¿Sabías que en la antigua ciudad sumeria de Ur excavaron una gran cantidad de tumbas, alrededor de 2.000 que conforman el cementerio real de Ur? De este cementerio sobresalen 16 tumbas que gozan de mayores riquezas, que el arqueólogo Leonard Wully las llamó las tumbas reales de Ur. En estas tumbas se encontraron objetos increíbles como el estandarte de Ur, las liras de Ur, el casco de oro y el increíble ajuar funerario de la Nin Puavi. Conoce más en este video.